Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me colpita lento el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese cuerpo por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química te miento anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo llenido Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese cuerpo por dentro Me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química Te mi estonatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.